En un problema que al parecer no tendrá fin en esta ciudad de San Pedro Macorís, el director del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP, licenciado Pedro Corporán, anunció que canceló de manera deshonrosa a un abogado del departamento legal de esa institución por supuestamente falsificar su firma y confabularse con personas que pretenden apropiarse de terrenos pertenecientes a la cooperativa de trabajadores cañeros del Ingenio Porvenir. Por la parte demandada, durante todo este proceso de casi cinco años, que tenemos, sin embargo, el acto amoral y criminal que consumó uno de nuestros abogados y asumimos por eso responsabilidad desautorizadamente de venir a componerse con la parte demandada y en complicidad firmar este acto de desistimiento judicial. El director del IDECOP también anunció en la mañana de este miércoles la reintegración judicial del expediente para continuar el caso que envuelve a terrenos, alegadamente propiedad de la cooperativa de trabajadores cañeros. Estamos recomponiendo el expediente porque gracias a Dios cuando descubrimos la situación no había vencido el plazo para interponer recursos de oposición y recursos de apelación. Agregó que solicitará haciendo juicios disciplinarios contra una jueza de esta jurisdicción y un abogado notario público por esta última legalizar un acto sin su firma y la primera admitirlo en justicia. Que esa jueza no tenía aval jurídico para aceptar ese acto de desistimiento y que la propia notario cometió también negligencia e inocerrancia en relación con eso. Con ambas figuras del entramado legal del país, uno judicialmente y otro en el ejercicio de la profesión del derecho, vamos a proceder solicitando sendos juicios disciplinarios en la Suprema Corte de Justicia y en el Colegio de Abogados de la República Dominicana para que no respondan por la consumación deseada. Al concluir la conferencia de prensa, el director del IDECOP acompañado de militares y ejecutivos de esa institución intervinieron en local propiedad de la Cooperativa de Trabajadores Cañeros del Ingenio Porvenir en un reporte especial desde la ciudad de San Pedro Macorís para Telenoticias, Odalis Vega.